La planta de tratamiento ya se ha lanzado la licitación, se han presentado cuatro empresas, tenemos una empresa que ya se ha adjudicado, es la Asociación Accidental Guadalquivir y este 24 de julio tiene que hacer la presentación de todos sus documentos para ya posteriormente la elaboración del contrato. Con estas palabras el director del Matadero Municipal ha confirmado que la empresa Accidental Guadalquivir se adjudicó este proyecto, misma que en próximos días iniciará la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales para el Matadero Municipal, beneficiando de esta manera a reducir notablemente la contaminación que se registró históricamente en el lugar, donde además se realizarán otros trabajos con la finalidad de potencializar la capacidad productiva de este centro municipal. Tiene un plazo de 290 días calendario, pero hablando con la empresa nos indican que se podría bajar mucho ese tiempo, entonces nosotros felices, contentos y ya coordinando con la empresa, vinieron los encargados de la empresa, vino el fiscal, vino el director de obra, entonces ya estamos viendo dónde van a armar su campamento para que puedan traer todos sus materiales y iniciar ya con la obra. Los beneficios de esta obra, uno de los más importantes, es acabar con la contaminación que realizaba las aguas que utiliza el Matadero para la faena, son 100 mil litros diarios que nosotros utilizamos y todos esos 100 mil litros se va a poder reutilizar.